Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-bala No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es patina Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Yo no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar Y una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-bala Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Y es que no te siento ya De repente Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó sus Sé que el tiempo a tu lado cortó